Hola amigos, bienvenidos una vez más a Fresa Maranto. Muchísimas gracias por estar conmigo en otro videito de esta semana. Estoy feliz de que estés aquí conmigo disfrutando de un nuevo videito. Hoy te voy a hablar sobre 5 alimentos que pueden ayudarte a reducir o regular los niveles de glucosa en tu sangre. Y este es un tema que, bueno, a cualquier persona le podría interesar, ya que sí recientemente te han diagnosticado con diabetes o con resistencia a la insulina o tienes algún problema hormonal como el ovario poliquístico o también pues simplemente quieres cuidar tus niveles de glucosa en sangre, este video es para ti y quiero que me dejes en los comentarios cuál de estos 5 alimentos que voy a mencionar es de tus favoritos. Y súper importante recordarte que la alimentación es un gran aliado para que tu salud pues esté al 100. Sin embargo, pues si tú estás llevando un tratamiento médico con medicamentos, es muy importante que tú sigas tomando esos medicamentos y que no eches todo a la borda simplemente porque digo, bueno, estos 5 alimentos pues ya te van a regular tus niveles de glucosa, simplemente son un aliado para ti y que bueno, pues puedes tomar en cuenta para incluir en tu alimentación diaria. Y el primer alimento es el brócoli. La verdad es que el brócoli es uno de mis alimentos favoritos, me encanta comerlo de diferentes formas y el brócoli se caracteriza por tener altos niveles de fibra soluble. La fibra soluble es un gran aliado para hacer que los carbohidratos se absorban más lentamente en tu intestino y eso logra que tus niveles de glucosa no suban tan rápido como con cualquier otro alimento que tenga azúcar añadido o carbohidratos simples. El brócoli también tiene una sustancia llamada sulforafano, que este es un compuesto que se ha asociado con varios beneficios para la salud, incluyendo la mejora de la sensibilidad a la insulina. El sulforafano parece actuar estimulando vías moleculares que ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre y a reducir la inflamación. Además de eso, el brócoli es rico en antioxidantes como la vitamina C y diversos fitoquímicos. Ya sabes que los antioxidantes te ayudan a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo y eso puede ayudarte a mejorar la función de tus células, las que son responsables de la producción y utilización de la insulina. Entonces esto a su vez puede ayudarte a mantener niveles de glucosa más estables en tu sangre. El brócoli también es un gran antiinflamatorio que puede ayudarte a mejorar la respuesta de la insulina y por esto también reducir los niveles de glucosa en tu sangre. El segundo alimento son las nueces. Las nueces además de tener gran contenido de fibra soluble, que la fibra soluble es lo que hace que la absorción de la glucosa y los carbohidratos sea más lento y por eso pues también los picos de glucosa no sean tan altos. Además de que tiene fibra soluble que te ayuda a esto que te acabo de mencionar, también tiene grandes cantidades de grasas saludables. Y las grasas saludables son los ácidos grasos monoinsaturados y los ácidos grasos poliinsaturados, que esto incluye los ácidos grasos omegas 3. Entonces estas grasas saludables te van a ayudar a mejorar la sensibilidad de la insulina y a reducir la inflamación. Y esto a su vez pues puede ayudarte a regular o reducir los niveles de glucosa en tu sangre. Otra gran propiedad que tienen las nueces es que son una buena fuente de proteína vegetal. Las nueces pues proporcionan esta cantidad moderada de proteína vegetal y pues la verdad es que la inclusión de proteínas en las comidas pues puede ayudarte a mantener niveles de glucosa más estables, ya que la digestión de las proteínas tiende a ser más lenta que la de los carbohidratos. Y además de eso también las nueces pues pueden contribuir a que te sientas saciado por mucho más tiempo y obviamente esto puede ayudarte a controlar el apetito y evitar el consumo de otros alimentos que no necesitas y que también pueden pues elevar tus niveles de glucosa en sangre. El siguiente alimento son las legumbres. Las legumbres incluyen las habas, las lentejas, los frijoles y la verdad es que estos alimentos son bastantes accesibles y también son fáciles de preparar. Entonces la verdad es que no hay pretexto para elegir las legumbres en tu alimentación diaria. Además de esto que te acabo de mencionar, las legumbres tienen un índice glucémico bajo. ¿Y esto qué significa? Esto significa que la digestión y absorción son más lentas en comparación con alimentos que tienen un alto índice glucémico. Y esto te puede ayudar a que tus niveles de glucosa en sangre pues sean mucho más graduales y no tengas estos picos bruscos de glucosa. Entonces el consumir alimentos que tengan un bajo índice glucémico es muy recomendable cuando estás tratando de cuidar tus niveles de glucosa en sangre. Las legumbres también tienen grandes cantidades de fibra soluble y grandes cantidades de proteína vegetal. Entonces esta combinación de estos elementos en estos alimentos obviamente también hace que tú te sientas más lleno, más saciado por mucho más tiempo, evites picos de glucosa. Entonces también por esta razón las legumbres son un gran, gran, gran alimento que tú puedes consumir diariamente. Finalmente las legumbres también pueden tener una influencia en tu microbiota intestinal. Y esto puede provocar que si tú tienes una microbiota intestinal saludable podría influir en la regulación de la glucosa en tu sangre y en tu salud metabólica. El siguiente alimento son las semillas de chía. Yo sé que las semillas de chía no son del agrado de todas las personas pero es que este alimento de verdad que es, pues se podría decir que es súper alimento, un súper food. ¿Por qué? Porque pues también tiene fibra soluble, tiene un bajo índice glucémico, tiene ácidos grasos, omegas 3. Además de que también todas estas características de este alimento ayudan a reducir los niveles de glucosa en sangre. También tienen muchos beneficios para la salud de tu corazón y también para la salud de tu cerebro. Entonces las semillas de chía en específico es un alimento que puedes agregárselo a ensaladas, puedes agregárselo a tu agua natural, puedes agregárselos a tus licuados o en cualquier alimento que desees para que tú obtengas todos estos beneficios de este alimento y a su vez pues logres controlar los niveles de glucosa en tu sangre. Además, como ya te mencionaba, pues tiene un alto contenido de fibra soluble. Entonces el alto contenido de fibra en las semillas de chía pues puede ser muy beneficioso para tu salud intestinal también. Y obviamente esto ayuda en la regulación del tránsito intestinal, lo que puede tener un impacto en la respuesta a la insulina y en la absorción de nutrientes. Entonces no hay una excusa para que tú no busques consumir semillas de chía en tu alimentación diaria. Y por último tenemos a la avena que también es uno de mis alimentos preferidos y consentidos. Y es que la avena pues también tiene de todo. Tiene fibra soluble que se llama betaglucanos específicamente. Así es como se llama este tipo de fibra. Y estos betaglucanos tienen la capacidad de formar un gel viscoso en el tracto digestivo que cuando entra en contacto con líquido pues eso hace que se forme esta como masita viscosa y eso hace que la digestión y la absorción de los carbohidratos sea mucho más lenta. Entonces esto ayuda a prevenir a que los picos de glucosa en tu sangre pues sean muy bruscos. Entonces eso es lo que siempre estamos buscando cuando tenemos algún diagnóstico de diabetes o de resistencia a la insulina que nuestros niveles de glucosa en sangre no tengan esos picos bruscos durante el día porque eso es lo que luego puede hacernos más daño a lo largo del tiempo. Entonces si te fijas todos estos alimentos que te estoy diciendo pues tienen fibra soluble en específico y eso hace pues que tus niveles de glucosa no sufran estos picos bruscos de glucosa en tu sangre. La avena también te ayuda a mejorar la sensibilidad de la insulina. ¿Y a qué me refiero con esto? A que los beta glucanos en la avena han sido asociados con la mejora de la sensibilidad a la insulina y esto significa que las células del cuerpo son más receptivas a la insulina lo que puede ayudar a regular los niveles de glucosa en tu sangre. Además de esto también la avena se ha asociado a que puede ayudarte a regular los niveles de colesterol en sangre y esta es una condición el hecho de padecer un poco de colesterol alto cuando tenemos diabetes o cuando tenemos resistencia a la insulina esto es algo que puede pasar entonces la avena te va a ayudar a que tus niveles de colesterol también se mantengan en unos niveles estables y dentro del rango saludable. Todo esto es gracias al tipo de fibra que contiene porque pues obviamente tiene una acción en la reducción del colesterol total y en el colesterol LDL que es al que llamamos el colesterol malo entonces ya sabes también a partir de hoy de mañana del día que tú quieras incluye avena en tus comidas o en tus desayunos o en tu cena o por lo menos un par de veces en la semana para que goces de estos beneficios ya que son muy buenos para ti, para la salud de tu familia y sobre todo para que regules los niveles de glucosa en tu sangre. Muchas gracias amigos por llegar al final de este video platícame en los comentarios cuál de estos cinco alimentos es tu favorito y me gustaría también que me dejaras alguna preparación que haces con ellos para ayudarnos aquí en la comunidad a darnos ideas y pues también que pues sirva para pues ayudarnos a ser más saludables y a controlar obviamente los niveles de glucosa que es algo muy muy importante para gozar de una buena salud hoy, mañana y pues hasta el día que lleguemos a ser más viejitos. Muchísimas gracias, recuerda seguirme en mis redes sociales que me encuentras como Fresa Maranto en cualquier red social de tu preferencia, Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest en cualquier lugar me encuentras como una sola palabra, Fresa Maranto me encantaría que siguiéramos la plática por allá en las redes y pues obviamente también recuerda que de muchas de tus preguntas en las redes es que surgen estos videos nos vemos, hasta la próxima